Porque ya es un horario en el que estoy súper activa, porque dejo a Mali en el colegio a las 8 de la mañana y bueno, de ahí me voy al canal que yo vivo en San Isidro y esto es en Palermo, así que tengo un poquito de tráfico y voy a llegar, perfecta. Sí, sí, comparaba por Morphie, que era en Martínez cuando hacías Morphie, que era el mismo horario, un poquito más temprano, pero más cerca de tu zona, de tu casa. Sí, 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 totalmente. O sea, me quedaba literal 8 minutos del trabajo cuando estaba en Morphie y bueno, eso era un privilegio, ¿no? Poder salir de tu casa cuando ya es una rutina de todos los días y poder estar cerca del trabajo para volver y estar lo más rápido posible con los chicos era realmente un beneficio. Pero después me agarró la cuarentena y bueno, madre por segunda vez y ahí ya estuve mucho más en casa. Sí, obvio. Bueno, vamos a decir que Flor viajó a Barcelona con Marley para por el mundo, por eso el viernes estuvo Georgina y toda esta semana vas a estar vos. Y como, bueno, vos ya tenés la experiencia porque lo hiciste con Vero, pero viste que se arranca con un policial, un poquito de Masterchef, un poquito de espectáculos recorriendo con Noe que está haciendo móviles, es un magazine completito, Flor de equipo. La verdad que es un flor de programa, te juro que cuando hablé con los productores, que hicimos una reunión el viernes, me quedé mucho más tranquila porque como que les dije, chicos, o sea, a mí me mata porque ustedes vienen re aceitados y yo vengo como en modo avión, por decirlo de una vez, tipo en stand-by. Y de repente como subirme a las pistas tiene esa adrenalina, que es como volver a sentir, viste que la tele tiene como, bueno, ese no sé qué, que los que nos gusta hacer tele somos como unos apasionados de esa sensación, que a mí, si bien trabajo un montón y quizás más que cuando estoy en la tele, no hay otras cosas de mi laburo que me generen esa sensación que me da estar en vivo en la tele, llegando a la casa de un montón de argentinos. Claro. Así que sí, quise saber un poco obviamente cómo era el programa y la verdad es que tienen, o sea, lo de Flor de equipo es literal, o sea, cada uno de los que forman el programa son conductores en sí mismos, entonces cualquiera de ellos puede llevar adelante el programa y yo simplemente voy a acompañarlos y a moldarme a ese equipo sin, nada, dejando de lado los nervios porque es lo que amo hacer, la tele es que flores. Bueno, pero vos tenés tu experiencia, todo, o sea, no es que, es otro, a ver, no es cuestión de comparar ni tampoco decir que son parecidos, pero el formato cuando reemplazaste a Vero lo tenías, capaz que es más diferente a lo de Morphe. Tal cual. Formato Magas. Infomagas, si se le dice ahora, ¿viste? Ah, mirá, Infomagas, estoy un poco out de los certos. Bueno, me preguntás. Pero en realidad vos me vas tirando la data. En Morphe también teníamos policiales y de hecho con Paulo, que bueno, para mí Paulo y Mauro son los amos para estas cosas, y hablé con Paulo también, o sea, es como, Paulo quedó amigo mío, él, su mujer, entonces también me tranquiliza mucho, tipo, que uno de los temas que para mí es el más difícil de encarar, lo haga un amigo y un número uno, nada, está bueno. Sí. ¿Te preparás de alguna manera en especial, más allá de la rutina, leer un poquito esta noche, viste que está todo este caso, bueno, justo el viernes ya fue, pero el caso de esta mujer Nancy, actualidad política, porque viste que tenés a Nancy Paso que te sale con los tapones de punta, eso no hay experiencia que tenga, no es Paula Juárez, viste, Nancy. No, total, sí, o sea, la verdad, yo soy, o sea, trato de, desde mi humilde lugar, que no soy periodista, poder prepararme lo máximo posible y estar como al tanto de la actualidad en todo, después a la hora de opinar sobre ciertos temas, siempre prefiero que opinen los especialistas en la materia y no involucrarme, porque hay muchas veces que yo puedo tomar una postura o decir mi opinión, ¿no? Pero...